¡Ahhh! ¡Que cae esta huevaaa! ¡Ahhh! ¡Tengo un zombie atrás mío! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Ahhh! ¡La mierda! ¿Quién está disparando? ¡Ay! ¡Pal piso loca! ¡Pal piso uno! ¡Y ya le quito el chico! ¡Señores! ¡Más damos la primera partida! ¡Ganamos los nevores! ¡Y le ganamos la partida! ¡Nosé 18 a Solerán! ¡Linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! ¡Ay! ¡Chol! ¡Ultra! ¡Spring Fall! ¡Muy bien! ¡Se madrió por ahí! ¡Ya me le echamos nada! ¡Uno con el P5! ¡El otro con el escopeta! ¡El otro con el P5! ¡El otro con el escopeta! ¡El otro con el P5! ¡El otro con el escopeta! ¡Vámoslo! ¡Vamos a darle perros! ¡Vamos a darle! ¡Ya no se puso lento! ¡Todo el Rush seguro! ¡Todo el Rush! 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 ¡Señores! ¡Señores! ¡Viene el Rush! ¡Ellos vienen por allá! ¡Pero saben que yo estoy por acá! ¡Para romperla! ¡Y les espero aquí! ¡Y no los veo! ¡Ay! ¡Ya los vi! ¡Gues! ¡Yo! ¡Gues! ¡Uy! ¡Los cabellos! ¡Puro cabello! ¡Puro cabello! ¡Puro cabello! ¡Pero me mataron! ¡Me han matado! ¡Pero gracias! ¡Ganas! 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 ¡Gracias! ¡Pero me mataron! ¡Puro cabello que doy! ¡Pero me mataron! ¡Solo 7-5! ¡Si hubiera tenido! ¡Linda Muba! ¡Ya no campeen! ¡Les dije un toque a todos! ¡Vamos a ver a Mar! ¡36-25! ¡Lleva con 2 MP5! ¡Me robó una MP5! ¡Pero no importa! ¡Va con todo! ¡Les va a ver al otro! ¡Pero lo bajan señores! ¡Y no sabe dónde está! ¡Ya! ¡Lo va a estar rematando! ¡Y lo alcanzó a rematar! ¡Y ellos no saben quién es! ¡Coge el arma de cerca! ¡Ya! ¡Tiene mucho más! ¡Por realidad! ¡Me perdé! ¡Y lo matan estos mancos que me tocan! ¡Y lo dan las horas! ¡Y se jodieron! ¡Porque me di full cabecero estos manes! ¡Y no me puedo! ¡Uuuh! ¡Carajo! ¿Por qué? ¡Horas y horas! ¡Todo para el piso! ¡Pincha vaina! ¡Pinches mancos! ¡Pinches mancos! ¡Pinches mancos! ¡Pinches mancos! ¡No vamos a jugar bien! ¡No van a jugar bien! ¡Perros mierdas! ¡Ah! ¡Si se juega un día! ¡Un heroico! ¡Vamos a seguir un poca para luz seguro! ¿Por qué? Si ella me dio primero Si yo le di primero Esa cosa es más mentira que la mierda Ni rematarlo, coche Hola, guerrería Hola, crack ¿Qué hubo, crack? ¿Qué pido? Yo le di bastantes tiros Si no, se murió Una mierda Esos botchitos de aquí que me tocan Desconfío Es lo que odio Desconfío Ya nada Ya utilizan la Técnica de la ratita Aún necesito darle Por otra vez Por el culero Esa es la ratita Esa es la ratita ¿Qué hubo, pues, rebote, playe? ¿Qué hubo, pues, baño? ¡Carajo! ¡Ven para acá la recuncha! ¡Ven malicado de mierda! ¡Ven a alguien con la recuncha! ¡Mierda! ¡Este escojo de la grandísima mierda! ¡Este escojo de la grandísima mierda! ¡Este escojo de la grandísima mierda! ¡La recuncha pura! ¡Compré algo que no sé! ¡Cabre estos rebotitos de desintranquilízate, locos! ¡Ven! 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 ¡Uy! ¡Eso tiene engancho, güey! ¡Eso no lo sabía! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, por fin, siquiera vamos a estar un poquito más. Este es el balón, este es el héroico, ¿no? Compáres, rodillos, este. Este es el héroico que hagan bien, y acá es una niegra, y este héroico que no vale nada. ¡Eh, la mierda! Este no tengo micrófono para... ¡Piado! 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 ¡Poncadigo! Poncadigo lo que puedas, ya, de una. Fernando Rodríguez, bueno, ya te la pongo ahí para agregarte. Un poco la guiado, loco. Ya te voy a acompañar. ¡Poncadigo! sin algo por fin hace algo este núcleo están descargados de estos frutos de sus manos y nosotros queremos no estar la ruina comienza a correr está apuntando está apuntando queda el perro el de arriba el campero que pensaba loco que no había nadie aquí pues pobre rata está arriba suban ahorita lo subo yo también vaya pa' su casa loco pa'l piso loco de mierda así se juega así se juega pa'l piso ya invitan ya de una les apete hoy te invitas perro se rodea está bien potente con el f pero comparen mamá mi 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 me 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 ¡Vu-vu-vu-vu-vu! Oh, vamos, vamos, vamos No, se entró otro Se entró Juancito Para la otra, para la otra Ronda bro, entendido ¿Cómo es eso, loco? Somos platinos en boca con diamantes ¡Vale! ¡Qué es diamante, chingada madre! ¡Ay, esta cosa no es el batonito de aquí! ¡Li, li, li! ¡Ahí es un hacker! ¡Ahí un hacker! ¡Ahí un hacker, digo, loco! ¡De lo mato, loco! ¡Qué miedo, loco, de lo mato! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que sí se puede! ¡Pachinga, la madre, perros! Ahora sí, andino jebe ¡Pinche hacker! ¡Pinche hacker! ¡Ahí está, arribándonos! ¡La mierda de esta fama! Están por las casas de techo verde Están ahí volando ¡Ay! ¡Es que esto no dispara y no es a la mierda feliz! ¡Arruinato! ¡Veinte a uno! ¡A un tiro al de la pared blanca! 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 ¡No mames, allí es el hack! ¡Ven de acá, de acá, Juan! ¡Choyme! ¡Córale, en el Juan! ¡Váganse, Juan! Vente Juan, va, se va a ver Si me puede visitar mi hijo Esto Que me gusta Corre Vente Juan Buena loco, chamonáguera Pinche hacker de liste de mierda Yo me ponía de mierda, eh, la recoya me bajó un tiro, eh A mí me la pela Señora viene rushando por la derecha El hacker está ahí esperando al último, ya lo vi Solo espera con precisión y mira Pero yo tengo defecto y me la pela Y viene hacker otra vez, se está apuntando Y lo va a pagar el otro Y me toca rescatarles totalmente Es una familia Es una familia Señores, dice No se saben Porque les voy a seguir bajando La ruina No, ahora uno cruzó por la derecha Queda un tiro Bueno, chamonáguera Ya tengo a los dos apuntando Bueno, loco Falta abajo, falta abajo Pues no, allá uno cruzó ¡Ven! ¡Ven! ¡T wow! Ostras mío ¡Oh, chau! ¡¿Dónde estás?! ¿Dónde estás? ¿Aces? ¡Ven! 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 Buena, machu... ...me he notado... Sí, exacto, loco. De clasificatorias, loco. ...muy y diverso... ¡Me he heey! ¡SDoza y...! Esperamos. ¡Estás ocultado ahora! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pendejos de nombre! ¡Vas! ¡Todito al vez mejores! ¡Vamos! ¡Sómate a uno, perro! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Me lape con cebolla! ¡Yo tengo diez! ¡Ay no! ¡Tengo tres nueve! ¡El Donato! ¡Está bien loco! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Sómate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!